Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Levanta tu voz. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos. Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo. Lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. En nuestra predicación anterior, veíamos el hermoso plan de Dios. Hay dones maravillosos, asombrosos, que Dios ha querido conceder a la mujer. Dios ha querido conceder a todas las células de su cuerpo, a su cerebro, a su mente, a su corazón. En la hermosa complejidad del cuerpo, en la hermosa complejidad del cuerpo humano, hay todo un poema, el poema de la creación. No se nos puede olvidar que somos la obra cumbre de la creación visible. En el hombre, Dios ha dejado otros dones, y hemos visto como el hombre se descubre necesitado de la mujer y de lo femenino. Y hemos visto también la riqueza que la mujer encuentra, el camino que encuentra, cuando se llena de admiración y se llena de amor hacia el hombre. Vamos a continuar en esa misma línea, porque el propósito de nuestro retiro es precisamente descubrir que las familias están llamadas a ser plenamente vivas. Y la familia se renueva si los corazones se renuevan, si el hombre y la mujer renuevan su ser. Por eso, nuestra segunda reflexión, y yo quiero apoyarme en un texto difícil, en el capítulo quinto de la Carta a los Efesios, encontramos estas palabras del apóstol San Pablo. Dice aquí, Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Palabra de Dios Hermanos, es un texto que he calificado de difícil. Los versículos que he leído son del 21 al 29. Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 29. Hay dos cosas que resultan especialmente difíciles de este pasaje en el contexto de nuestra mentalidad contemporánea y de un país como los Estados Unidos de América, pero esto se vive en muchos otros lugares también. Hay dos cosas que resultan muy difíciles. La primera, que dice San Pablo que hay que ser sumisos y dice a las mujeres que sean sumisas. Y eso de ser sumiso fácilmente suena como una especie de insulto. Es decir, nos estás tratando como menores de edad, estás diciendo que somos inferiores, estás autorizando el abuso, la tiranía, la imposición, la dominación del hombre sobre la mujer. Muchas personas sienten repulsión, sienten resistencia frente a esa palabra, la palabra sumiso. Eso de que haya que ser sumisas, eso no suena. Tal vez un lenguaje que sentimos más próximo es más bien mujeres del mundo unidos. A ver, únanse las mujeres, vamos a reventar las cadenas, vamos a liberar del yugo masculino, del yugo patriarcal, vamos a romper toda opresión. Las mujeres tienen que liberarse y la expresión liberación femenina ha tenido muchísimo éxito, especialmente en el siglo XX. No parece que las cosas vayan a cambiar demasiado en el siglo XXI. Entonces la palabra sumiso es una palabra que nos fastidia, es una palabra que rechazamos espontáneamente. Por ahí ya tenemos un problema. Pero tenemos además otro problema, y es que la relación que San Pablo describe entre el hombre y la mujer parece una relación asimétrica, una relación que no es simétrica. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo por los medios de comunicación, estamos acostumbrados a un lenguaje de igualdad. Lo que a ti te toca, a mí me toca. Lo que tú haces, yo lo hago. Lo que yo hago, tú lo haces. Nos hemos acostumbrado bastante al lenguaje de que somos intercambiables y que, por ejemplo, en la familia, en el hogar, las labores tienen que ser divididas por mitad. Entonces muchas parejas, sobre todo parejas jóvenes, parejas modernas, consideran que la manera conveniente de hacer las cosas es esa. Si yo tengo que asear, por ejemplo, los niños, los bebés pequeños, pues tú también tienes que hacerlo. Bueno, si alguien tiene que lavar platos, pues los lavas tú y los lavo yo, o distribuimos las tareas de una manera igual. Y resulta que este lenguaje de San Pablo presenta una especie de asimetría, porque unas cosas parece que van más con los hombres y otras cosas van más con las mujeres, y ese lenguaje resulta fastidioso. O sea que hay dos cosas, dos cosas que de inmediato provocan rechazo, por lo menos distancia, cuando se escucha este pasaje bíblico en el contexto cultural en el que ustedes y yo vivimos. Esas dos cosas son la palabra sumisión y la palabra asimetría, desigualdad. Nosotros no queremos desigualdad, nosotros queremos igualdad, y nosotros por consiguiente menos queremos sumisión. Entonces parece que he escogido el peor pasaje bíblico que podía escoger. Parece que escogí el peor pasaje bíblico, el que menos nos va a servir para este encuentro, porque resulta que tengo aquí una gran cantidad de hombres y mujeres, y por lo que estoy viendo ahora que estoy aquí más cerca de esta luz, parece que hay más mujeres que hombres. Gracias a Dios hay una salida de emergencia por aquí. No veo tan fáciles las cosas, no veo tan fáciles las cosas. Es un pasaje complicado, o por lo menos uno cree así al principio. El versículo 21, sin embargo, empieza a darnos una clave, algo importante, que no debemos olvidar. El versículo 21 todavía no se refiere a los hombres y las mujeres, sino se refiere a todos los cristianos. Y lo que dice San Pablo, o mejor, lo que dice el Espíritu Santo a través de San Pablo, es muy claro. Ser sumisos los unos a los otros por amor. Después se va a hablar de una sumisión particular para la mujer, de lo cual tendremos que explicar más adelante. Pero lo que quiero destacar, es que la condición normal de todo cristiano, hombre o mujer, joven o viejo, con salud o sin ella, la condición normal de todo cristiano, está en esa palabra. Ser sumisos unos a otros por amor. Y esto sí que está más complicado entonces, porque ya se ve que no es solamente un tema de hombre y mujer. Es que San Pablo está diciendo que nosotros seamos sumisos. Y dice uno, ¿qué clase de lenguaje es este? ¿En qué mundo vivía ese hombre? ¿Cómo es que él pretende que nosotros vivamos así? A mí me enseñó una gran maestra de teología, una santa del siglo XIV, que cito con frecuencia, Catalina de Siena, me enseñó que con mucha frecuencia, cuando uno no entiende una palabra en la Biblia o en teología, es bueno pensar en el concepto contrario. Y ahí empieza uno a darse cuenta cómo tienen que ajustarse las piezas del rompecabezas. ¿Qué es lo contrario de la sumisión? ¿Qué es lo contrario de ese tomar en cuenta con gran respeto, con gran veneración y con gran afecto la opinión de otro? ¿Qué es lo contrario de eso? Lo contrario de eso es la indiferencia o lo contrario de eso es la arrogancia. Lo contrario de la sumisión es la indiferencia o la arrogancia. Escudado en una ley de igualdad o escudado en mis pretextos y en mis preferencias, es muy fácil pretender imponerme sobre los demás. Es muy fácil, muy muy fácil llegar a un punto en el que yo pretendo imponerme sobre el otro. Pero, ¿qué sucede cuando en un grupo humano, no pensemos por ahora en hombres ni en mujeres, ¿qué sucede cuando en un grupo humano cada uno pretende imponerse sobre los demás? Es evidente que va a surgir división y va a surgir conflicto. Entonces, ¿cómo debemos entender esa palabra sumisión? La palabra sumisión debemos entenderla como el aprecio que cada uno debe tener por los intereses, las necesidades, los gustos de los demás. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en el contexto de una familia. ¿Qué pasa cuando en una familia se cumple Efesios 5.21? Efesios 5.21 dice, sed sumisos los unos a los otros por amor. Por amor, por amor. Ahí está la clave, por amor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando en una familia hay sumisión por amor, quiere decir que si soy hijo, por amor, yo tomo en serio, y tomo a pecho, y tomo con afecto, y tomo con aprecio, la opinión, la necesidad, el interés de mi papá. Yo soy hijo, pero me interesa mucho lo que le gusta a mi papá, lo que mi papá quiere, lo que a mi papá le hace feliz, los sueños que mi papá tiene. A su vez, ese papá, como está en este contexto de fe, ese papá toma en serio, aprecia los deseos de los hijos. Se da cuenta que cada uno de ellos es un regalo del cielo. Se da cuenta que cada uno de ellos es distinto. Y por eso los deseos, las preocupaciones, los sueños, los intereses de los hijos, le interesan al papá. Ahora empiezas a ver para dónde vamos. Claro, el lenguaje cristiano es una cosa totalmente diferente del lenguaje mundano. El lenguaje del mundo es impóngase como sea, hábrase paso como sea, aplaste al que sea, subas encima del que se deje, no renuncie a su ganancia, y el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, y el ganador se queda con todo, dice la canción, ¿no? The winner takes it all. El ganador se queda con todo, impóngase, no se deje, avance, pisotea que tenga que pisotear, ese es el lenguaje del mundo. El lenguaje cristiano es, tome en cuenta el gusto, tome en cuenta el interés, tome en cuenta la preocupación, tome en cuenta el dolor del otro, y ponga ese interés del otro, póngalo bien alto en su vida. Es toda una revolución. Es toda una revolución. Y solamente cuando esa revolución empezamos a vivirla todos, solamente cuando todos entramos por Efesios 5.21, podemos entender los demás versículos. Lo grave no es que se hable de sumisión de la mujer, eso no es lo grave. Lo grave es que no hemos entendido Efesios 5.21. Y no hemos entendido Efesios 5.21, quiere decir que seguimos con la mentalidad mundana. Y es muy cómodo nosotros los varones, seguir con mentalidad mundana, de yo me lo merezco todo, yo las gano todas, yo tengo todos los derechos, para luego aplicar solamente el versículo de las mujeres a las mujeres. Esa es la terrible injusticia. Pero el contexto cristiano es otro. Repito la frase, solamente el que entra por Efesios 5.21, entiende el resto del pasaje. Solamente cuando descubrimos que la clave de vida cristiana es, toma en cuenta al otro, con sus necesidades, sus dolores, sus búsquedas, sus gustos, sus intereses. Y si vamos a hacer un ejercicio de imaginación, hermanos, hagamos este ejercicio. Tú te logras imaginar cómo se vuelve el mundo si nosotros aceptamos Efesios 5.21. El mundo. Por un momento dejemos de pensar en hombres y mujeres. El mundo. ¿Cómo se vuelve el mundo? Si yo, en el contexto de mi comunidad, o en el contexto de mi familia, no tengo que estar defendiendo lo mío, peleando por lo mío, viendo a ver a quién tengo que aplastar, viendo a ver cómo me salgo con la mía. Imagínate un grupo de personas que se quieren en Cristo. Imagínate un grupo de personas que han llegado al amor en Cristo. Un grupo de personas que de tal manera han sido transformadas por las palabras, por el ejemplo y por el Espíritu de Jesucristo. Han sido de tal modo transformados que estas personas son capaces, cada uno es capaz de poner el interés del otro primero que el suyo. Eso es una maravilla. Ese es un lugar bellísimo. Porque es un lugar donde yo no tengo que estar defendiéndome de los demás, sino que yo sé que soy importante para ellos, porque ellos fácilmente me ponen en primer lugar. Y yo también quiero ponerlos a ellos en primer lugar. O sea que si el mundo, como nosotros lo conocemos, es una competencia para ver quién gana y quién se impone, San Pablo ve el mundo como otra competencia. Una competencia donde yo quiero, sobre todo, tu felicidad. Yo quiero tu felicidad y quiero tu felicidad, pero resulta que tú quieres mi felicidad y quieres la felicidad de otros. Ese es el mundo, según San Pablo. Esa es la transformación que trae el cristianismo. Si eso no lo hemos entendido, si eso no lo estamos viviendo, entonces no entendemos todo lo demás que sigue. Solo desde el contexto de darle importancia a los demás, solo desde el contexto de darle su lugar a los demás, solo desde ese contexto se entiende todo lo que sigue. Esa es la anotación más importante. Alguien dirá, Padrecito, ¿qué le echaron en su almuerzo, Padrecito? Usted está soñando demasiado alto. ¿No sería que su almuerzo tenía por ahí unos hongos? ¿Usted revisó bien los condimentos de su almuerzo, Padrecito? ¿Cómo se le ocurre que la gente va a ser capaz de eso? ¿Cómo se le ocurre que la gente va a empezar a buscar cada uno el bien del otro? ¡No, Padre! ¡Despierte! La gente es egoísta, la gente es cruel y la vida es dura. ¿Got it? Pues le cuento una cosa. El mundo que conoció Jesucristo no era un mundo menos duro. El mundo que conoció Jesucristo era un mundo despiadado, era un mundo resistente, resistente al amor, era un mundo lleno de violencia. Y en ese mundo, Jesucristo sembró la planta bendita del servicio y de la esperanza y de la conversión y del amor. El mundo que conoció Cristo fue ese mundo. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo en ese mundo? Fue la actitud del servicio. Muy pronto tendremos el Jueves Santo, si Dios permite, y ustedes saben lo que vamos a recordar. Cristo se arrodilla para lavar los pies a los discípulos. Y esos discípulos se la pasaban discutiendo ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Esos discípulos seguían obsesionados con la lógica del mundo. ¿Cómo me impongo yo? ¿Cómo gano puntos yo? ¿Cómo triunfo yo? Yo, 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 yo. Esa era la mentalidad de ellos. Su juguete favorito era el yo-yo. Eso era lo que ellos sabían. Ese era su juego permanente. Preocuparse cada uno solo de sí mismo. Pero en ese ambiente y en esa competencia de egoísmos, Cristo es aquel que sirve. Y Cristo es aquel que predica a los apóstoles estas palabras. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. En ese ambiente está Cristo. Y está Cristo sirviendo y amando. Y esa es la vida cristiana. Y eso es lo que recuerda San Pablo en Efesios 5.21. Entonces, la primera ley, la ley general que gobierna a todo cristiano, es ese aprender a poner en lugar alto, importante, en mi vida, lo que es necesario, lo que es doloroso, lo que es valioso para mi prójimo. Ese es. Esa es la ley general del cristiano. Eso significa que, por ejemplo, en el contexto de la familia, los hijos piensen en cuál es la felicidad de los papás, y los papás piensen en cuál es la felicidad de los hijos, y los hermanos piensen en cuál es la alegría, la necesidad, el problema, el dolor del otro hermano, y así sucesivamente. Esa es la vida cristiana. Y si estás pensando en igualdad y en la necesidad de la igualdad, déjame decirte que esa es la igualdad cristiana. La igualdad cristiana no significa que todos tengamos que hacer lo mismo. La igualdad cristiana significa que un mismo espíritu de amor, de servicio, de misericordia, de cercanía, está en cada uno de nosotros. Eso es lo que significa esa famosa palabra, sumisión. Bueno, ahí empezamos a entender ese pasaje. O sea que el gran desafío para hacer familias cristianas, el primer gran desafío es que para hacer familias cristianas hay que hacer primero cristianos. Y cristianos son los que toman en serio a Cristo. Y cristianos son los que tienen a Cristo reinando en el corazón. Y cristianos son los que le dan su lugar y su importancia a la palabra de Cristo, al mensaje de Cristo, a la voz de Cristo, al espíritu de Cristo. Esos son los verdaderos cristianos. Bueno, eso nos ayuda como introducción. Pero tenemos que ver qué es lo que dice San Pablo más adelante. San Pablo dice expresamente que la mujer se someta al marido, que el marido sea cabeza de la mujer. Pero también dice que el marido se sacrifique por la mujer y que la mujer le diga gracias. Eso también está ahí. Ojo con eso. ¿Qué significa? San Pablo dice que la mujer se someta al marido y que el hombre sea cabeza de la mujer. Pero la gran pregunta es, dentro de un contexto cristiano, no mundano, sino un contexto cristiano, ¿qué es ser cabeza? Porque en la lógica del mundo, ser cabeza significa, yo tengo todos los derechos, yo tengo todos los privilegios, yo tengo todos los caprichos, y usted no tiene nada. Usted lo que tiene que hacer es hacerme caso a mí, usted lo que tiene que hacer es servirme a mí, usted lo que tiene que hacer es cumplir lo que yo le diga, usted lo que tiene que hacer es admitir que está por debajo de mí. Pero esa manera de pensar es ser cabeza según el mundo. Y Pablo está hablando aquí de ser cabeza según Cristo. ¿Y qué es ser cabeza según Cristo? Hacer lo que Cristo hizo. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Murió por la iglesia. Trabajó por la iglesia. Se entregó por la iglesia. Sanó a la iglesia. Embelleció a la iglesia. Entonces, fíjate, que la mujer se someta al hombre, eso suena un poco raro, que el hombre se sacrifique y se entregue completamente por la mujer, eso también suena raro, esto va de ida y vuelta. Es que hay que decir las dos partes. Cuando decimos solamente que la mujer se someta al marido, y ahí paramos la lectura, y sobre todo si entendemos esa lectura desde la lógica mundana, lo que estamos diciendo es simplemente que la mujer sea una esclava, que la mujer sea una sirvienta, perdón la palabra, que la mujer sea un apéndice del hombre. No, esa no es la idea. Hay que decir la frase completa. La frase completa es la mujer se somete al marido, el marido se sacrifica por la mujer. Ah, y si quedó completo. Ese sí es el pensamiento completo de Pablo. Entonces el pensamiento completo de Pablo es que la mujer encuentre cabeza en Cristo y que la mujer encuentre cabeza en el esposo como en Cristo y que el esposo encuentre en la mujer aquello que Cristo encontró en la iglesia. Eso es. Esa es la clave. Entonces, ¿de qué manera debe mirar la mujer al marido como la iglesia mira a Cristo? ¿Y de qué manera debe mirar el marido a la mujer? No como una esclava, no como una empleada sin sueldo, no como una sirvienta, no como menor que él. El hombre debe mirar a la mujer, debe mirar a la mujer como Cristo a la iglesia. O sea que la clave está ahí. Algunas veces cuando uno predica estos temas suceden cosas chistosas que he comentado en otras oportunidades. Cuando uno lee el pasaje que dice Mujeres, sométanse a sus maridos, uno ve a los hombres echando codos. ¿Sí o yo? ¿Sí o yo? Mujeres, sométanse a sus maridos. ¿Sí o yo, señora? ¿Sí o yo? Pero luego viene el otro codazo. Maridos, sacrifiquense por sus esposas como Cristo con la iglesia. Y ahí es cuando ella se desquita. ¿Ahora o yo, usted? ¿Sí o yo? Entonces, la cosa es complementaria. La cosa es complementaria. Llegan a ser uno desde la diferencia. La unidad del matrimonio cristiano es una unidad desde la diferencia. Y hemos visto en nuestra charla pasada que esa diferencia no se la inventó la iglesia. Esa diferencia está marcada en cada una de tus células. ¿Quieres que te hagamos el estudio de ADN? Cada una de tus células tiene la marca de lo que tú eres como hombre o como mujer de un modo absolutamente único e irrepetible. Entonces, estamos aprendiendo. Lo primero que aprendimos es que la ley cristiana es distinta de la ley mundana. Porque la ley mundana es ábrase paso como sea y póngase por encima del que sea gánele al que sea pisotee al que sea y sálgase con la suya. Y yo creo que eso como que se nota bastante en Nueva York de lo poco que yo conozco en Nueva York. Ábrase paso como sea. Simplemente tenga su meta tenga su objetivo trabaje por él y sálgase con la suya. Claro que en Nueva York lo mismo que en toda parte del mundo uno encuentra cosas maravillosas. Gente maravillosa, gente linda, gente generosa. En todas partes Dios tiene gente bella. Entonces, lo primero que vimos es eso. Que hay una lógica nueva que es la que hace comprensible el mensaje de San Pablo. Y lo segundo que hemos visto es que hay una complementariedad que la mujer encuentre cabeza en el hombre y que el hombre se sacrifique por la mujer. De modo que la mujer se acostumbre a ver al hombre como la iglesia mira a Cristo y que el hombre se acostumbre a ver a la mujer como Cristo mira a la iglesia. Esa sí es la frase completa. Ahora viene otra pregunta. Bueno, está bien eso de que el uno encuentra cabeza en el otro y el otro se sacrifica por el uno. Sí, más o menos suena equitativo. Sí, puede ser. Pero, ¿por qué tiene que ser el hombre la cabeza? ¿Por qué no podría ser que la mujer es la cabeza y que la mujer se sacrifica por el hombre? ¿Por qué no podemos intercambiar? ¿Dónde está la razón para que no se pueda intercambiar? Pues es que esa razón es precisamente la que encontramos al estudiar el misterio bendito de la creación del hombre y de la mujer. Veíamos en la charla pasada que por creación tu mujer eres diferente. ¿Te acuerdas que hablamos de tu cerebro hiperconectado? ¿Te acuerdas que hablamos de las múltiples posibilidades y caminos? Entonces, ¿qué significa aquello de encontrar cabeza en el hombre? ¿Qué significa que el hombre sea cabeza? Ya vimos que no significa un permiso para que el hombre sea un tirano. No es un permiso para que el hombre sea un déspota. Evidentemente no es eso. Entonces, ¿qué significa encontrar cabeza en el hombre? Significa que de la abundancia de lo que tú puedes ser como mujer en el hombre encuentras una ruta, encuentras un camino, encuentras un cauce que le da significado a tu vida. Evidentemente, de lo que se trata cuando se habla de ser cabeza es demostrar una dirección, es dirigir. ¿En qué sentido dirige el hombre? Eso también ya lo explicamos la vez pasada. El hombre dirige en la medida en que conquista la mente y el corazón de la mujer volviéndose admirable. Me acuerdo que ahí fue donde dijimos hay esperanza para los feos. O sea que el hombre el hombre dirige ¿sí? ¿Y qué significa que el hombre dirige? Significa que el hombre cristiano mirando a Cristo su Señor de tal manera se identifica con Él que se convierte en motivo de admiración para esa mujer que es su esposa. Y es a través de la admiración. Es a través de esa admiración como el hombre se convierte en cabeza de la mujer. No es la imposición de un tirano quiero subrayar esto. No es la imposición de un déspota. El hombre dirige es cabeza en la medida en que se muestra como la mejor opción. En la medida en que el hombre se vuelve admirable en la medida en que el hombre por su coherencia por su altura por su sabiduría por su nobleza por su fortaleza se vuelve admirable la mujer se siente feliz de estar cerca de un hombre así. Se siente feliz porque encuentra en ese hombre fortaleza encuentra en ese hombre protección y apoyo encuentra en ese hombre liderazgo y se siente orgullosa de acompañar a semejante hombre. Eso es dirigir eso es ser cabeza entonces la razón por la que la Biblia llama cabeza al hombre es porque la mujer desde la abundancia de su ser femenino finalmente necesita encontrar un cauce en la medida en que ese hombre se convierte en ese cauce en esa medida se convierte en cabeza para la mujer porque volvamos al ejemplo de Cristo y la iglesia como es que Cristo nos ha conquistado Cristo nos ha conquistado con su bondad Cristo nos ha conquistado con su ternura Cristo nos ha conquistado con su coherencia con la abundancia de verdad con la abundancia de luz con la abundancia de santidad que hay en él es que me siento tan lleno de vida tan lleno de gracia tan lleno de luz tan lleno de amor cada vez que Cristo se acerca a mi vida es que me siento tan transformado cada vez que él se acerca a mí de tal modo me siento transformado que él ha conquistado mi corazón eso es lo que tiene que hacer el hombre con la mujer dicho de otra manera hombre ser cabeza significa conviértete día por día en la mejor opción para tu esposa hay unas siete personas que están tomando apuntes les sugiero que escriban esa frase que es ser cabeza es convertirse día por día en la mejor opción para tu esposa créeme que eso es bastante exigente mis respetos para los señores casados mis respetos porque ser cabeza ser cabeza es ser la mejor opción ser cabeza es mostrar que tu sabiduría tu coherencia tu fortaleza tu valor la luz que hay en ti es siempre una lámpara que hace sentir a tu mujer feliz feliz de ser quien es y feliz de estar a tu lado eso es lo que significa ser cabeza de la mujer esa es la grandeza de ser cabeza para la mujer y que sucede dentro de la mujer cuando la mujer encuentra un hombre así un hombre que la quiere un hombre que la respeta un hombre que la conoce un hombre que se preocupa por ella un hombre que le da buen ejemplo un hombre que tiene palabras de sabiduría y un hombre que con solo verlo se ve que lo que él cree lo que él piensa lo está viviendo y lo está diciendo yo no conozco una mujer que se sienta amargada triste o preocupada cerca de un hombre así la mujer se siente feliz cuando ese es su hombre te repito las características para que se sepa lo que implica ser cabeza es un hombre que sobresale por su sabiduría por su coherencia por su fortaleza por la nobleza de su espíritu por la manera como hace las cosas y es un hombre que se preocupa por ella que la conoce y que la ama la mujer no necesita competir con ese hombre la mujer no necesita sentir yo soy más que ese hombre no lo que la mujer encuentra es que la abundancia de su propio ser de lo que hablábamos en la charla pasada lo que siente la mujer es que la abundancia de su propio ser ha encontrado un camino he encontrado a uno que es digno de mi admiración y que me ama que me acompaña como yo lo acompaño a él para quien yo soy valiosa como él es valioso para mí que mujer se pone a competir con ese hombre yo les digo una cosa en los 23 años de sacerdocio y un poco más de consejería y en fin en los años que yo llevo de servicio a las parejas y a las familias y créanme que este mensaje así como lo estoy predicando aquí lo he predicado en muchos otros países porque hombres y mujeres somos como Dios nos hizo y esto está más allá de las culturas mucho más allá de las culturas yo les digo una cosa en todos los lugares y países donde yo he predicado esto jamás he encontrado una mujer que quiera competir con un hombre así el competir el sentir que yo tengo que ser el primero es algo que está ligado con aquello de la conexión entre el lóbulo de la visión y el lóbulo del razonamiento y tiene muchísimo que ver con esa famosa hormona la testosterona de hecho si se dan sobredosis que ese experimento se ha hecho si se dan sobredosis de testosterona a una mujer ya adulta empieza a desarrollar algunas características masculinas entre ellas la necesidad de ganar a toda costa eso es algo que está metido en esa bendita hormona pero eso no es algo que sea propio de la psicología de la mujer a la mujer más bien lo que le interesa es que haya una armonía que haya vida que haya crecimiento que haya paz y que lo que está viviéndose como pareja tenga futuro eso es lo que le preocupa a la mujer entonces fíjate hasta donde la palabra de Dios en un texto tan difícil como Efesios capítulo 5 responde absolutamente a la biología responde absolutamente a la fisiología yo no tengo necesidad de olvidarme de los datos de la ciencia yo no tengo necesidad de sepultar los datos de la fisiología para abrir las páginas de la biblia es que el que te creó el que hizo la biología el que hizo la fisiología el que hizo la anatomía el que hizo el complejo sistema de hormonas y de nervios el sistema neurológico que tú tienes como mujer o como hombre ese es el mismo que te redimió el creador es el mismo redentor por eso Dios sabe lo que te dice y Dios sabe lo que te pide en el momento en el que te dice como mujer te conviene encontrar cabeza y aquí llegamos a un aspecto muy interesante que tal utilizar este texto de San Pablo por ejemplo para encontrar novio ese es un buen experimento será que este texto de San Pablo sirve antes de casarse por ejemplo para buscar pareja claro que si claro que si tuvimos el viernes una gran reunión con jóvenes y hoy también tenemos un buen número de jóvenes aquí y estoy seguro que muchos de estos jóvenes hombres y mujeres están pensando en una vida de matrimonio una vida de hogar bendito sea Dios pues apliquemos este texto de San Pablo y veremos como ese texto te ayuda y te da luces para encontrar a la pareja apliquemoslo por ejemplo a las mujeres San Pablo dice mujeres sean sumisas a sus maridos como la iglesia es sumisa a Cristo así dice San Pablo eso que significa eso significa que una muchacha joven cuando se de cuenta que le gusta un determinado muchacho cuando se de cuenta que ese muchacho parece tener interés en ella puede hacerse la maravillosa pregunta que brota de Efesios capítulo 5 y la maravillosa pregunta es esta es un hombre que es coherente con mi fe cristiana es compatible con lo que yo creo de Cristo porque si la mujer debe someterse al marido como la iglesia se somete a Cristo que tanto de Cristo tiene este hombre esa es la primera pregunta que tiene que hacerse una muchacha al buscar pareja que tanto de Cristo tiene este hombre porque si no por un lado va a ir mi amor a Cristo y por otro lado va a ir mi deseo pasión o relación con ese hombre entonces la primera pregunta es esa que tanto de Cristo tiene este hombre y ya esa sola pregunta evitaría muchísimos dolores muchísimos fracasos muchísimos desastres bienaventurada aquella joven que antes de empezar a entregar el corazón antes de empezar a mandar fotos por Snapchat antes de empezar a decirle yo también te quiero antes de irse a un paseo de una semana para el Mardi Gras o lo que se llame o para el Spring Break bienaventurada la mujer que antes antes de desnudar su cuerpo antes de entregarse a ese hombre se hace la pregunta clave que tanto de Cristo tiene este tipo esa pregunta hay que hacerla antes de antes de entregar el corazón fíjate que lo de San Pablo sirve fíjate que lo de San Pablo sirve segunda pregunta eso es solo la primera segunda pregunta la segunda pregunta que hay que hacer es oye espera un momento espera un momento San Pablo me dice que para que yo llegue a ser mujer de este hombre tengo que sentir verdadera admiración por él entonces si tú jovencita sientes mariposas en el estómago eso puede ser parásitos o puede ser que te estás enamorando pero si tú te estás enamorando hazte esta pregunta hazte esta pregunta ¿cuáles son cuáles son las cosas que yo admiro en este hombre tome un papel en blanco señorita tome un papel en blanco porque ya la que se casó oraremos por ella tome un papel en blanco señorita y entonces describa en ese papel en blanco cosas que yo admiro en este muchacho vamos a darle un nombre bien común Tiburcio cosas que yo admiro en Tiburcio por ejemplo ¿qué le admiro yo? bueno le admiro por ejemplo le admiro a ver espera a ver ¿qué es lo que le admiro? aquí dice que el nombre o sea es una persona que tiene personalidad porque sobrevivir con ese nombre bueno ya hablando en serio vamos a hablar en serio ¿qué le admiro a ese hombre? esa lista es muy importante porque esa lista es la que muestra si tú estás encontrando alguien que sea digno de ti o no si tu criterio para estar con ese hombre es como me dijo una muchacha le pregunté oye ¿ese muchacho es tu novio? sí padre y yo no sé qué cara le hice yo pero ella se dio cuenta de que yo le estaba diciendo seguro que ese es tu novio y entonces me dice ella padre es que este era un tema de ahora o nunca si ese es tu criterio ya sabes que estás preparando un fracaso si la unión con tu esposo es ahora o nunca así no es esta es una persona que yo siento que cuando me da una palabra me da un consejo me da una recomendación piensa en mi bien esa es la pregunta este señor cuando me da un consejo recomendación o palabra piensa en mi bien eso es saber dirigir porque si él está pensando solo en su bien no ese es el déspota ese es según el mundo ese no me interesa este hombre cuando me habla cuando me aconseja cuando quiere algo de mí piensa también en mi bien esas son las preguntas siguiente pregunta y podrían ser más pero toca abreviar un poco siguiente pregunta este hombre que sacrificio haría por mí porque la biblia dice Cristo se sacrificó por su iglesia que sacrificio haría este hombre por mí esas preguntas son las que ponen el corazón en su sitio esas preguntas ya te orientan muchísimo sobre quién es ese hombre y quién va a ser ese hombre en tu vida hay preguntas también para el hombre por supuesto que hay preguntas también para el hombre la primera pregunta es ¿es esta una mujer en la que habita el Espíritu de Dios como habita en la iglesia? o sea que la primera mirada de un hombre hacia una mujer en lenguaje cristiano y esto te va a parecer extraño porque suena casi celestial pero es perfectamente real la primera mirada hacia la mujer es la mirada que se tiene hacia un templo aquí habita Dios yo siento que en ella habita Dios habita en sus criterios en sus decisiones habita en la manera como ella habla como ella trata como ella busca como ella es habita Dios es iglesia ella segundo segunda pregunta que puede hacerse el hombre de tal manera amo yo a esta mujer que puedo decir que yo defendería su cuerpo como defiendo mi cuerpo que yo quiero la felicidad de su cuerpo como quiero la felicidad de mi cuerpo eso lo dijo Pablo Pablo dijo que la mujer es como el cuerpo del varón y que es lo que más fracasa en las relaciones sexuales que es lo que más fracasa que el hombre solo piensa en su carne lo que sienta su su cuerpo fíjate lo real que es la biblia entonces el hombre tiene que preguntarse eso y la mujer también es tan importante esta mujer para mi que lo que sienta el cuerpo de ella es tan importante o más importante que lo que sienta mi cuerpo con ese solo consejo te cuento que mejoraría la vida sexual de más de la mitad de las parejas que yo conozco con ese solo consejo porque desde el momento en el que el hombre empieza a preocuparse de cuál es la felicidad del cuerpo de ella que está sintiendo ella como está ella desde ese momento empieza a haber verdadera unidad en la pareja si el hombre no da ese paso de preguntarse que está sintiendo ella que quiere ella como le gusta a ella si él no le da importancia a eso me perdona lo que voy a decir que es tal vez lo más duro de este día pero sencillamente la está usando se está estimulando con ella más no quiero decir eso es lo único que le está haciendo entonces así es como entiende San Pablo aquello de ser una carne ser una carne es que el hombre se pregunte es tan importante para mí el cuerpo de ella pero tan importante que para mí lo que ella sienta lo que ella viva lo que a ella le gusta es tan importante como lo que yo siento como lo que yo vivo mira con esa sola pregunta ya puedes votar todos los manuales que en su mayoría son asquerosos de vida sexual todas las enciclopedias que en su mayor parte son pornográficas de sexualidad ya puedes votarlas todas basta con la pregunta de San Pablo el día en el que el hombre se hace esa pregunta empieza a construir la relación sexual y la relación íntima con la mujer ese día las cosas cambian totalmente estoy dispuesto a sacrificarme por ella cuáles son los sacrificios reales que yo voy a hacer esos sacrificios reales son los que tendrían que darse en los cursos prematrimoniales yo creo que pues yo espero que alguna vez en la vida me encarguen un buen curso prematrimonial quiero decir uno en el que yo pueda participar un poco más y no me limite simplemente a decir lo que me dicen que tengo que decir Dios ha de permitir que un día yo pueda ofrecer un buen curso prematrimonial como creo que debe darse porque un buen curso prematrimonial supone preguntarle por ejemplo al hombre usted que hace si esta mujer se enferma de un cáncer de aquí a tres años esa pregunta hay que hacerle usted que hace si esta mujer desarrolla una diabetes temprana por cualquier razón tal vez una razón genética y usted tiene que llevarla tres veces a la semana tres horas cada vez a diálisis usted que cree que hay que hacer en ese caso esa es la medida del amor real según san pablo y por eso yo le creo a efesios capítulo 5 por eso yo le creo a la biblia porque la biblia es real porque la biblia se refiere a lo que el hombre y la mujer han de hacer para llegar a una verdadera plenitud no esos castillos pornográficos no esas barbaridades que hacen suponer que la pareja todo depende de tener intensísimo placer y que se la van a pasar todo el día y toda la noche en esas o que la vida es mucho más que eso ustedes van a pasar el 99.8% de su vida haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la intimidad entonces la felicidad no puede depender de ese 0.2 o 0.000437 no puede depender de eso su felicidad tiene que depender de que usted aprenda en ver esa mujer una compañera de camino durante esta tierra para presentarla a la hora de la muerte y decirle a Jesús aquí está la que me entregaste aquí está te la agradezco bendita mujer es tuya para siempre eso es ser cristiano eso es ser cristiano por eso hermanos por eso hermanos no le tengan miedo a Efesios capítulo 5 hay teólogos hay tristeza mía algunos teólogos no todos hay algunos teólogos y algunas teólogas que le tienen miedo a Efesios capítulo 5 entonces salen con unas tonterías ay me perdonan con unas babosadas si, si, si que San Pablo era machista que San Pablo tenía condicionamientos culturales condicionamientos culturales tenía su abuela pero le cuento que los condicionamientos culturales de su abuela probablemente eran mejores que los suyos condicionamientos culturales de San Pablo ay Dios mío condicionamientos culturales si hay una persona libre por encima de toda esa historia de culturas y de dependencias culturales es un hombre como San Pablo que maravilla de enseñanza solo les digo una cosa y terminamos esta segunda charla solo les digo una cosa pongan esto en práctica pónganlo vívanlo vívanlo hombres y mujeres vívanlo y ustedes descubrirán que llegan a ser familias plenamente vivas gloria a Dios amén